¡Hey! ¿Qué onda parceros? ¡Bienvenidos! Eh... Bueno, bueno, bueno Que estaba con muchas ganas de decir esto Estaba con muchas ganas O sea, yo creo que Iba en el medio de transporte Y por dentro, por dentro iba diciendo ¡Ay! Cómo extraño saludar A mis parceros de Jao y bueno Bueno, es que he decidido, pues Mentira, no es cuestión de que haya decidido No, es que estaba muy ocupado En las cuestiones, pues, del estudio De verdad, de verdad que estaba todo muy pesado Y pues bueno, que todavía sigue pesado Porque es que yo todavía sigo estudiando Mi universidad todavía no sale, por lo general Varias universidades no salen Bueno, sí, hay algunas que sí ya están en vacaciones Otras no, y yo, pues yo no salio No salio y pues sí, sí, triste Triste, que pasó Navidad Estudiando, pero bueno, no pasa nada Es bonito también Estar estudiando, entonces, bueno, ya, ya, eso no importa Eso no importa, parceros, también les quiero Anunciar, pues, pues mi regreso Anuncio mi regreso y A ver, estaba mirando todo lo que ha sucedido Y pues ha venido alguna gente A recibirme Y pues bueno, muchísimas gracias A esa gente, a esos parceros Que, pues, apenas vieron que me conecté Acá tengo, pues, gente escribiéndome Ha venido, ha venido Y pues muchísimas gracias por recibirme De verdad que lo que uno más espera Pues es que al menos a uno le den un saludito Y pues, no sé, me pongo muy, 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 muy contento Apenas suceden este tipo de cosas Siento que, pues, bueno Me hace feliz, me hace feliz estas cosas Y bueno, vengo y me encuentro Que cuando yo no estaba Pues este muro estaba un poquito desocupado Y es que ahora está repletísimo de notas Está muy, muy, muy lleno Incluso está por la parte de los ports Todavía hay, hay y hay Y pues bueno, venga Vamos a mirar cómo está el grupo El grupo tiene 86 personas Muchísimas gracias a la gente que pertenece al grupo Gracias a toda esa gente Que incluso ha estado siguiendo Mirando mis videos Pues bueno, que no he subido Y los subs han aumentado Ustedes saben que, pues, por dinero Yo no estoy acá en Jao Y pues que, pues, eso Nunca he recibido nada en Jao Pero anuncio, anuncio otra cosa Que el baneo que tenía mi canal Ojo, ojo que sí Alguien no me recuerda Cómo era mi aspecto Este, este soy yo Este es mi sensual Y lindo afro Este soy yo Y bueno, parceros Le han quitado el baneo a mi canal Sin mal Si ustedes no recuerdan Bueno, los más viejos pueden recordar esto Los que han estado en el canal Yo tuve un ban por haber subido Un video de cómo hackear El juego de Fernan Flow Y bueno Que, que Sí, que Que la Era mi culpa Era mi culpa Sí, por qué me pongo a hacer Ese tipo de cosas Y bueno Me denunciaron Y estuve baneo por bastante tiempo No podía hacer directos No podía hacer nada Entonces Pues parceros Les anuncio Que puedo hacer ahora directos Puedo hacer muchísimas cosas Ya tengo muchísima más A qué sé Eh Acce Accesibilidad Cuidado a mis cosas Y bueno Bueno Pues que ya he hablado bastante Quiero ir a ver si todavía Quedan algunos ports Eh Pues que no sé No sé Lo estoy haciendo aleatorio Vamos a ver qué ports Quedan por acá Bueno Esta viene siendo una sala Muy bonita Eh Recuerdo Recuerdo que las últimas personas Con las que vine a hablar Fue con Mokali Antes de que me hubiera tenido Que ir de viaje A los juegos de futsal Y pues que me la hayan Eh Pues sí Eh Me hubieran asesinado En los parciales Porque pues no pude estudiar Por andar jugando Sí Por andar jugando Pero tampoco gané en fútbol Y Y bueno No No se pudo Pero Pero no pasa nada No pasa nada Se recupera Se recupera Y pues no sé Lo voy a hacer aleatorio No Que no tengo Ningún port No recuerdo Ya no recuerdo Cual es el port De cada persona Simplemente estoy paseando Y pues acá Parece Parece que estoy como En una sala De varios ports Muy bonito esto Muy bonito Me gustan estas salas Donde es Pues se puede acceder A varios lugares Y bueno Que ha crecido muchísimo Incluso Hay Hay un Hay un segundo Hay un segundo Una segunda sala mía Donde hay muchísimo más ports Y ojo que lo estoy haciendo Todo aleatorio No No tengo ninguna preferencia Para los ports Que estoy entrando Y bueno Bueno Que no ha entrado No ha entrado No ha entrado Bueno Entremos a uno de estos La gente está diciendo Que si estoy grabando Bueno Ya hay gente que tuvo que haber Quitado los ports Por ejemplo Ese temporal ya no funcionaba Espero que pues La gente que Ah bueno Entra a una sala mía Estara a una sala mía Todavía Pues bueno Era Es una sala mía Y bueno A ver A ver Venga Que sigo mirando Espero que la gente Pues apenas vea Uy Esta sala Es una salota Y es de JR Estrellita Bueno Esta es una pareja Una pareja Dejao Espero que todavía Sigan Porque bueno Que tienen una imaginación Increíble Creo que han salido En varios videos Míos Y bueno A ver Visitemos un poco El resididor El resididor Número 2 Pues que no está tan lleno Y pues Que no lo había visitado Yo Y vea Que todavía tiene Tiene muchísimas notas Tiene muchísimas Y bueno Parceros Yo sé que Pues No he estado Como muy atento A todo esto Espero Me disculpen Parceros Pero de verdad Tenía que hacerlo Otra cosa Que debo decir La gente Que tengo acá Estas solicitudes De amistad Parceros Bueno Visitemos a señor Betolin Que salió de ahí Parceros Disculpenme Por no aceptarlos En este momento No tengo HC Y vamos a saludarlo Hola parcero Que me quedo Me quedo todavía He perdido He perdido El level No puedo No me quedáis Sin palabras Eh Que pasa No lo puedo usar Toda esta gente Que está acá En mis Uy Que sala Tan genial Increíble Betolin Increíble Está muy genial Esta sala Increíble Me gusta Muchísimo Muchísimo Que sala Tan increíble Bueno Que estaba diciendo Ah bueno La gente No la puedo agregar No tengo el HC Pero bueno También prometo Recargar algo Para poder hacer Los concursos Ojo que los concursos También ya los puedo hacer En directo Para que sean Muchísimo más emocionantes Y nada Eso me parece Genial Porque pues Tenía muchas ganas De hacer un directo Y no he podido Y ya lo voy a poder hacer Y bueno Venga Vamos al bar Vamos al bar Vamos a tomarnos Unas copitas Para relajar la voz Que he perdido el level Y no soy capaz todavía De seguir con Con el discurso así Como lo llevaba antes Ah O yo siempre O yo siempre Me he quejado de la voz Ya ni recuerdo Pero bueno Parceros Eso es todo Lo que Lo que les tenía Que comentar Espero estén atentos A todo lo que suba Pues ya Empezaré a subir Un poco más seguido Y pues así Iré cogiendo otra vez El level que tenía antes Entonces parceros Muchísimas gracias A la gente Gracias Betolin Por este juguito Que me ha regalado Creo que no es jugo Es vino Muchísimas gracias Por todo Por la paciencia Por el apoyo Porque increíble Increíble Los suscriptores subieron Y yo no subí nada O sea Muchísimas gracias Parceros De verdad De verdad O sea No tengo No No parceros Muchas gracias De verdad Estoy sin palabras Gracias por el apoyo Y pues bueno Van a ver Que también les voy a corresponder Entonces Espero Sigan atentos Al canal Les haya gustado Este pequeño video Que no se trata De nada Pero pues bueno Se trata más bien De lo que voy a hacer En el futuro Y bueno Acá me pregunta Por qué ya no subes videos Men Ya explico Espero vea el video Y bueno Parceros Muchísimas gracias Por haber visto este video Y ya saben Espero seguir viéndolos Comentándolo Que me regalen el like Como era que yo decía antes Cuando me iba a despedir Bueno No sé Lo olvidé Parceros Muchísimas gracias Por haber visto este video Y nos vemos en otro episodio Chao Chao